¿Qué es el reloj? Es una aleación de bronce, cobre y todo, lleva también plomo, pero ¿por qué se usa todo esto? Son materiales dieléctricos, ¿qué hay que decir con esto? Que cuando se imantan, pues sí, logran hacer el magnetismo, pero a la hora que se desploma el campo magnético, también se desploma y no se quedan imantados. Este se llama, la parte, se le llama carátula piloto. ¿Qué es lo que pasa? Aquí sí tenemos al frente la carátula, pero hay donde esta pieza se prolonga, ¿sí? Hasta otro nivel. Y lo que se llama eso, que la torreta está muy arriba, entonces es muy difícil poder ver, ponerlo a tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahorita inmediatamente lo veo aquí, pero lo estoy viendo acá. Pero hay relojes que no tienen esa facilidad. Cuando se sincroniza, cuando se arma un reloj de esos, o porque se tuvo que desarmar por cualquier cosa, necesitamos el apoyo de otras personas. O sencillamente arriba se pone a las 12, y se pone un inmovilizado para que no se mene ninguna carátula, y aquí lo ponemos a las 12. Y aparte de eso, aquí hay puntos de referencia. Es una vuelta completa por 33 grados de diferencia que lleva cada, entre número y número, miren. Y ahí lo traba. Lo traba y esto queda girando así. De otra manera, si trabara y fuera en seco, esto se rompería. Este reloj tiene, hablando de todo, esa es una pieza, es otra pieza, es otra pieza, hablamos más o menos de 600 piezas. Entonces, aquí hay mucho trabajo de banco, haciéndolo. Todo eso lo hicieron a mano. Todo lo hicieron a mano. Ahora, yo he adquirido, bueno, mis cálculos más o menos, son de 3 mil horas, hombre, los que se lleva cada reloj. O sea, pero necesitamos aproximadamente 10 personas, por los fundidos. Todo esto es fundido en acero, todo esto en el bronce, entonces, y luego ya va maquinado. Pero ya el ajuste se hace a mano. Se hace a mano completamente. Poner todos estos pernos, es uno por uno. Aquí, si yo agarro este reloj, aquí, miren, lo paro. ¿Ya vieron? Bueno. Pero si lo quiero parar de abajo, de aquí no lo paro. Es como una caja de velocidades, pero invertida. ¿De acuerdo? Ahí se puede poner el dedo que ha llegado a suceder. Cuando uno le mete mano a un reloj, hay que bajar la pesa completamente. Porque ahí, aunque tiene un trabador, que es este, se llega a pegar, y entonces, este, ya no atora la pesa esta, y se nos viene y puede volar hasta los dedos, ¿no? Y este, todos los relojes, los altera la temperatura. Se saltó a cero, ¿no? Y este, y fue que se logró poner que a 24 grados se tenga. Y aún así, se altera el reloj. Pero es muy mínimo. En algunos casos, en el frío, unos se adelantan, y otros se atrasan. No todo les pasa lo mismo. ¿De acuerdo? Y ahorita, si ustedes se dan cuenta, estamos en una temperatura normal. Y si acaso llego a encontrar con dos o tres minutos esto, ¿no? No es mucha la diferencia, a comparación de, si no estuviera, este, con su clima, ¿no? Y es el único reloj que conozco, en el estado de Veracruz, que sigue su clima, ¿no? Es importante, dice, una gente por fuera piensa que, pues, es una maquinita como los demás. No, y mire todo lo que tenemos, ¿sí? Esto es todo un arte, completamente. Ya está preparando para las dos y cuartos. Ya vio, eso es su preparación. En fin, esto es parte, de verdad, es que es una joya completamente. Las campanas en sí, son de, está formada por tres partes. Este, lo que es la corona, lo que es la falda, y lo que es, este, el anillo, ¿no? El de golpe. Este, eso lo tienen por el lado de afuera, porque lo golpea el martillo por el lado de afuera. ¿De acuerdo? Y en las campanas normales de las iglesias, es el badajo el que golpea. Entonces lo tienen por dentro. ¿Ya vieron? Es su función. Ahorita ya están bajas. Entonces, a través del tiempo se van, a ver, ya quedan una recalibrada. ¿De acuerdo? Ahorita que tengamos ya listo la polea, nos hacemos todo en conjunto para lograr bien la armonía. Tin, tan, tin, tan. Luego, tan, tan, tan.